Él es patrono de los joyeros, plateros, metalúrgicos, herreros. Si usted trabaja con metal, ya sabe que él es su patrono. Salve María, queridos amigos de Araldos del Evangelio. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Caminando con los Santos. Hoy vamos a hablar sobre San Eloy o San Eligio. Es el mismo, para que conozcan. Sus dos nombres se refieren a la misma persona. Él nació en Francia en el siglo VII. Él es patrono de los joyeros, plateros, metalúrgicos, herreros. Si usted trabaja con metal, ya sabe que él es su patrono. Él desde muy joven ya se notaba la pedalección divina por él. Porque es un hombre piadoso, recto y muy inteligente. Tanto así que consigo aprovechar muchísimo, elevar mucho el arte del trabajo con metal. Aprendió eso de su padre y lo hizo tan bien al punto que tres reyes, Clotario II de Agoberto y Clovis II, lo trajeron a la corte para que hiciera todas sus joyas, sus trabajos en metal y tal. Incluso, él llegó a hacer varios relicarios importantes para reliquias de santos que hasta hoy se conservan. Y al rey le impresionó la honradez. Dígase, digamos honradez, pero la santidad no, porque decir que un hombre simplemente es honrado no es una virtud, es un acto cívico. Tiene que ser santo, ¿no? Entonces, viene esa santidad. Le dio cargos muy importantes. Imagínense, un día el rey Clotario le pidió que jurara fidelidad al rey. Porque él decía, bueno, que me juren mis multos, fidelidad, mis servidores sobre todo, porque si yo sé que lo que yo les pida lo van a hacer. Y San Gabriel le dijo que no, yo no juro, yo no juro a un rey. Porque él juraba, mis juramentos son a Dios, ¿no? Un rey. Y además porque él pensaba, si este rey me manda a hacer alguna cosa contra mi conciencia y yo le juré, ¿qué voy a hacer? Entonces el rey se indignó, se quedó enojadísimo. Y se dio cuenta que ese hombre era tan recto que no necesitaba jurar para ser obediente. Y así, hubo un momento en que el rey estaba con problemas con el duque de Bretaña. Entonces mandó a San Eligio a que estableciera relaciones diplomáticas, a ayudar a tranquilizar la situación. Y se salvó por causa de San Eligio de una guerra entre los dos. Y así, él fue acercándose más y más, digamos, más a Dios, más de lo que era antes. Y decidió fundar un convento, un monasterio. El rey le regaló un terreno y él fundó una rama masculina y después una femenina. Y a los religiosos les enseñaba el arte del metal, del trabajo en el metal. Y varios religiosos consiguieron hacer obras de arte estupendas. Y varios religiosos consiguieron hacer obras de arte estupendas. Y así fue creciendo su fama de santidad, ¿no? Porque él, como dije, era santo, no era un hombre honrado, era santo. Cuando murió el obispo local, todo el mundo decía, no, él tiene que ser el obispo, él tiene que ser el obispo, es un hombre santo, es un hombre santo. Y él no quería, no quería y no quería. Pero se dio cuenta que realmente era la voluntad de Dios y aceptó. Entonces fue ordenado sacerdote, después consagrado obispo. Y guió a sus diócesis por 19 años. Y se conoce que él tenía una disciplina muy fuerte, muy exigente. Y se dedicó mucho a predicar la conversión. Porque ese pueblo era medio así, claro que era cristiano. Pero tenía todavía muchos rasgos paganos. Porque uno lee, encontramos hoy en día 15 sermones de él. Que hablan mucho de la idolatría, de la impureza. Esas lecturas de naipes, de manos, etc. Cosas mismas de paganos. Y el pueblo realmente pasó a quererlo mucho. Y por una revelación divina, ya San Eloy supo que Dios lo llamaba a su presencia. Entonces lo que él hizo fue llamar a todos sus servidores de su palacio episcopal. Y les agradeció por todo lo que ellos habían hecho por él. Les prometió que iba a rezar desde el cielo por ellos. Y los acompañaría, les ayudaría, intercedaría por ellos. Y el pueblo y todos están muy tocados. Y fue así como ya el primero de diciembre. San Eloy entregó a Dios su alma. Entonces pidámosle hoy a San Eloy. Todos los que escuchen en cualquier día esta historia. Esta historia, porque ya de la historia es real. Pidámosle al patrón de los plateros, joyeros, metalúrgicos, etc. Que nos ayude a ser santos. Honrados y santos. Para que seamos un ejemplo. Para los buenos y para los malos. Salve María. Salve María. Pidámosle al patruón.